El 21 de agosto de 2008, 21 días después del asesinato en Ciudad de México de su hijo Fernando, de apenas 14 años, el empresario Alejandro Martí lanzó un fuerte reclamo frente al presidente Felipe Calderón y su gabinete, entre ellos el titular de seguridad Genaro García Luna, así como gobernadores. Este es el mensaje completo de Martí, quien murió este 24 de julio a los 73 años de edad y se convirtió por 15 años en un activista de seguridad con la Fundación México SOS. Señores miembros de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, señor jefe de gobierno, representante de los poderes políticos, miembros de la sociedad civil, seguramente ustedes recordarán aquellas épocas de oro de México, donde los niños jugaban en las calles, las calles, los parques públicos eran una extensión de nuestros hogares. A nadie le preocupaba que salieran a jugar nuestros hijos y nosotros mismos salíamos a pasear. ¿Qué nos pasó? Con el tiempo empezamos a oír que a un amigo, a un pariente lo asaltaban, lo robaban, que a trabajadoras después de salir de su oficina y subirse en una combi, las violaban. A muchas de ellas que iban a los taxis o en los mini taxis para sus casas, bueno, pues le robaban todo lo que tenía. ¿Cuántas veces no hemos oído que bandas van en las quincenas a las obras para saquear a los pobres albañiles que estuvieron trabajando todo el tiempo y quitarle su dinero? Pero también, ¿cuántas veces hemos oído a microempresarios que han comprado con mucho esfuerzo un taxi y que su primera aventura empresarial es un cuchillazo en el estómago para robarle el carro? Eso es lo que hemos logrado. Y desgraciadamente, todo esto creo que ha pasado a ser el paisaje urbano de todos los mexicanos. Lo vemos, leemos los periódicos, vemos los actos de delincuencia, ya no nos afecta. Lo único que nos afecta es el terror interno que tienen los mexicanos de salir a las calles. México hoy está en crisis de seguridad. Hoy México vive una de las peores épocas de la historia en ese tema. Yo perdí mi hijo. Estoy seguro que esta desgracia hizo que México ganara un hijo. México. Porque la fuerza de Fernando y el gran sufrimiento de nosotros, canalizándolo a lo positivo, decidimos que él, desde allá, nos ayude a todos a ser un México mejor, a no permitirnos nunca más a tener operaciones, leyes reactivas. Recuerdo hace cuatro años tuvimos una marcha y quizá ocho años tuvimos un suceso que nos hizo cimbrar a la población. ¿Qué hicimos? Nada. Esto es producto de muchos años de indolencia, de irresponsabilidad, de dejar a ser y, digámoslo claro también, de corrupción. Todo esto lo hemos logrado y hemos logrado una palabra espantosa en este país que se llama impunidad. En mis noches de dolor, siempre pensé como seguramente muchos mexicanos pensaron, ¿quién habrá matado a mi hijo? ¿Habrá sido ese engendro maligno, hijo de la impunidad? O todos nosotros, que con el paso de los años, nuestra irresponsabilidad y nuestra ceguera, hemos creado lo que hoy estamos viviendo. ¿Quién es más culpable? El que deja ser o el que hace. Señores, hoy es una oportunidad. Me da mucho gusto oír que esta es la primera vez que sucede esto, pero no lo dejemos ahí. No queremos la sociedad mexicana cosas temporales, estaremos vigilantes. Tenemos que recuperar la confianza en nuestras instituciones, en el Estado mexicano y en nuestro propio país. No se vale dejar las cosas, esto tiene que ser para siempre. El dolor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy de poderme expresar ante ustedes, en nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo, en nombre de todos aquellos mexicanos, padres y madres y familias y Fernandos que existen miles en este país que no han tenido un foro como este. Hoy le doy gracias a Dios y a mi hijo, de que me permita hablar ante ustedes. Y les pida, señores, hay que comprometernos. No hay partidos políticos una vez que uno es electo. Nuestro único partido es México. Yo les digo y exhorto a todos los que están operando el cambio y depuración de policías. Hagan conciencia, hagan sentirnos a los ciudadanos que las policías, los ministerios públicos y los jueces son gente honradas y de honor y que su fuerza y su voluntad haga que el corrupto se sienta desplazado. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Nuestro país está lleno de jóvenes recién egresados de las universidades que requiere el trabajo de ustedes y que estaría gustoso, con todo el entusiasmo de gente joven y limpia, nueva y no maleada, de hacer el trabajo que ustedes no están haciendo. Agradezco mucho. Realmente hago el propósito ante ustedes de comprometerme, como se debe de comprometer la sociedad civil a encaminar y encauzar una nueva era del país en donde repudiemos la corrupción, en donde no seamos parte de ella, que no seamos cómplices, que repudiemos al corrupto. Gracias por ver el video.